Hola chicas y chicos, bienvenidos a este mi canal, yo soy María y espero que estéis por aquí viéndome que no falléis, que me encanta que me sigáis, que me encanta hacer vídeos para vosotros os voy a decir, hoy voy a hacer un, como diría yo, maquillaje, pero sencillo, para principiantes, facilito, vale lo imprescindible, lo más fácil, 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 fácil de todo, el maquillaje los coloretes, la brochita para el colorete, para los ojos, esto para las ojeras, corrector de ojeras, vale, y la mascarilla para las cejas, vale bueno, os he traído este también, que es un delineador, que es para hacerlo de aquí arriba, la raíz está de aquí arriba, a ver, yo lo enseño, vale pero, 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 hoy no voy a hacerlo, vale, porque es como para principiantes, no voy a ir metiendo más cosas, vale, mira es así finito, vale que es justo para hacerte, ahí la rayita y te sale súper bien, porque al ser finito y al ser el lápiz, como el lápiz, sabes o sea, te va aquí, te, es como si te estás dibujando, es muy fácil y después, tenemos esto, vale, que son unos coloritos para echártelos aquí vale y vamos a ver, mi maquillaje es este, vale que son tres en uno o sea, que es que no me hace falta ni echarme otro tono anterior a esto, vale ninguna otra crema, porque me queda súper bien es de más ay, no se ve bien bueno, luego os lo os hago la foto y foto para que le veáis bien, vale queda justo el reflejo los coloretes son estos son estos los que yo uso me encantan, la verdad es que me encantan para los ojos se me ha roto no pasa nada se sube a otro poco ah, ahí está vale son súper guays, porque se suben, se bajan tiene bastante, la verdad y este para los ojitos y pues la brochita de todavía de Dios vale pues bueno, vamos a empezar a ver que tal nos sale bueno vamos a empezar, vale no me voy a echar el el corrector este por la simple razón de como que os he dicho que es para principiantes sencillo solo quiero utilizar el maquillaje vale así que vamos a ir este es tres en uno así que es que no me hace ni falta a veces pero sí sí que suelo usar lo de las ojeras porque a veces yo sí tengo miradiz mira yo os soy sincera uso las manos para maquillarme si está mal lo sé pero se me es súper fácil mejor vale tengo también esponjitas que también las puedo usar pero las uso más cuando me he hecho lo de las ojeras que me lo voy haciendo así vale vamos a empezar me he hecho un poquito de aquí lo voy haciendo así me lo voy bien Gracias. No se aprecia, pero sí, tengo el maquillaje echado, ¿vale? Tampoco me he querido echar mucho, ¿vale? Pero está bien. Bueno, yo ahora voy a empezar, siempre empiezo por la raya de este de los ojos, ¿vale? Hay gente que se hace por fuera. Pero yo, sinceramente, no me gusta nada. Mira, siempre hago así, hago así y pinto. Me lo bajo. ¿Ves? ¿Veis? Levanta. Y pinta. Levanta. ¿Veis? Es súper sencillo. Yo me gusta a mí pintarme esto de aquí arriba, porque me gusta el ojo muy negro, muy negro, muy negro, pero lo más sencillo es esto, ¿vale? Luego, te puedes echar un poquito aquí. Subes el párpado. ¿Ves? Te queda este poquito aquí. Igual, lo hacemos con este. Levanta un poquito. ¿Veis? 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 Lo voy a dejar así, ¿vale? ¿Veis? Es muy sencillo. Muy, muy sencillo. Ahora. Me doy un poquito de sombra por aquí arriba. ¿Para qué? Las que os pintéis las cejas. Si os pintéis las cejas, ya es que no tan bien. Esto siempre sin maquillaje. Que no os caiga aquí el maquillaje por fi, ¿vale? Yo ahora mismo las tengo súper mal. Las tengo que revelar. Pero. Echamos este. Este tono. Del más clarito. Aquí arriba. Para que se nos vean bien las cejas. Si no es un mini, ¿vale? Así que cogemos el pincel. ¿Y qué hacemos? Lo rodeamos. Ahí. Así. Mira esta. Mira esta. ¿Ves? Se queda como más clara, ¿verdad? Pues lo mismo hacemos con esta. ¿Veis? Me gusta hacérmelo mucho. Luego cojo otro tonito más claro. Otro tono más claro. Y me lo hago aquí. Aquí arriba. Ahí. A la mitad entre esta y esta, ¿vale? Aquí a la mitad. Y luego otro más oscurito. Por ejemplo, este. Mira. Mira. Para el medio he utilizado este, ¿vale? Este de aquí. Ahora voy a utilizar este de aquí, ¿vale? Para allá, para el último. Para aquí. Cojo. ¿Veis? Me estiro. Y empiezo a pintar. ¿Vale? Y empiezo a pintar. 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 ¿Vale? ¿Veis? Yo la verdad me gusta dejarme Esto de aquí más oscuro Y esto como difuminarlo ¿Veis? Así Así Y cuando tengo esto pues ya me he hecho Este para las cejas ¿Vale? Yo uso este de Maybelline Es que con el reflejo no se ve Bueno, luego os voy a dejar los fotitos de lo que uso Me gusta mucho porque me instila mucho las cejas Ahora, ya me he manchado Es que es muy difícil Hacerlo así Bueno, luego lo quitamos, da igual ¿Vale? Bueno, luego lo quitamos Bueno, luego lo quitamos ¿Vale? Bueno, luego lo quitamos ¿Se aprecian las pestañas? Espero que sí, lo veis bien ¿Vale? También podéis echar un poquito A la de aquí abajo ¿Vale? Lo que también se Noten un poco Luego echamos El colorete Lo vamos a hacer Así Yo se me estoy así Ajá Y pa-pa-pa Así Me echo un poquito aquí Un poquito aquí Y un poquito aquí Y por último Nos faltarían los labios ¿Vale? A ver, para los labios Yo Más bien me gusta esta marca ¿Vale? Porque son permanentes ¿Vale? Son súper, súper, súper permanentes Y me encantan Me encantan Me hechizan ¿Ves? Y tengo también otro Que es más rojo Pero bueno Voy a ponerme ahora este También ¿Vale? Cojo Y sigo un poquito ¿Vale? Cojo Y sigo un poquito Para el otro lado Y Así A ver Que me pintó No, entonces Debe bien No sé si lo parecía De bien o no Luego me echo este Al que me lo compré Por el Aliexpress Y me encanta La verdad Es un colorcito Super cookie Que me lo echo Encima Me queda como si estuviera perfilado Ay, que nomás Daría muy bien los labios Porque aquí Pintarme Aquí no me ¿Vale? Pero más o menos ¿Vale? ¿Veis? Queda como si estuviera perfilado El labio Por eso sí Me encanta ¿Sabes? Que no fijas mucho En el labio Porque Aquí no me puedo pitar bien Pero bueno Espero que os hayáis Hecho una idea Mira Bueno, pues espero que os haya gustado Este vídeo Y pues nada Voy a dejar la fotito De lo que más uso En sí Pero que espero que os haya gustado Es fácil Sencillo ¿Ves? Y rápido Si os ha gustado Darle al like Suscribiros Y un besazo enorme Para todos Bye bye